Yo creo que esos mensajes vienen de todos los que quisieron ser streamer y no pueden Y ven que un pendejo nomás juega lo mismo todo el tiempo Y lo miran más que un estadio completo, lo miran más que The Weeknd Más que, no sé, fucking BTS y se frustran ¿Para qué? ¿Para echar toda mi alma y sudor y esfuerzo en un vídeo que nadie va a ver? No, así está bien Y sí, sí lloré, Alemuñoz, sí estoy llorando ¿Sabes qué es más culero, güey? Que yo anduviera de raté, como el cabezuco, ¿no? Ahí sí, ahí sí criticame, pero ahí sí me daría vergüenza Pero no lo estoy, estoy trabajando